Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Que tengan muy, pero muy buen día. Vamos a ir de lo general a lo particular, como el método gestáltico que abarca las cuestiones globales y después las particulariza. Es impresionante el cruce entre Rusia y Estados Unidos, amenazas nucleares de por medio, respecto de la situación de Ucrania. Uno ve el tema Ucrania-Rusia y ve el tema Taiwán-China y ve dos claras amenazas de guerra y de guerra nuclear. Y da la impresión de que no reaccionamos cuando decimos guerra nuclear. Ustedes saben lo que significa la guerra no convencional, la guerra nuclear. Lo que significaría un solo estallido nuclear en el mundo. Siempre me pregunté por estas horas cuál iba a ser la salida de la pandemia. Y alguna vez me respondí delante del espejo la guerra. Pero claro, es muy difícil imaginar que la guerra sea guerra nuclear, por Dios. Por Dios. Diría John Lennon, démosle una oportunidad a la paz, por favor. La guerra nuclear sería un desastre. Por eso, todo lo que hagamos por estas horas para bajar las tensiones, bueno, bienvenido sea. Por otro lado, hemos visto como el tema del lago escondido, de la retención de Jorge Rachid y sus compañeros a manos de matones contratados por Joel Lewis, o Lewis, un gringo que está allí donde está, a las orillas del lago escondido, violando claramente la ley de fronteras. La ley de fronteras prohíbe, prohíbe estar a menos de 400 kilómetros de la frontera a extranjeros. Les está absolutamente prohibido, por esa ley, ser titulares de dominio. No jodamos. Lewis no tiene nada que hacer allí. Este humilde morocho de las Ferreres, siendo subsecretario de Tierras para el Hábitat Social alguna vez, me llevé puesto a Douglas Tonkins. Les corté las cadenas que tenía en una tranquera sobre, escuchen, eh, la ruta provincial número 6, la había alambrado Mr. Douglas Tonkins. Me fui con cuatro camiones del Ejército con 40 subtenientes, que me proveyó el entonces General Bendini, jefe del Ejército Argentino. Sacamos las tranqueras, sacamos los alambrados a derecha, los alambrados a izquierda, y finalmente la Constitución correntina terminó prohibiendo expresamente que los esteros deliberados sobre el acuífero guaraní les esté terminantemente prohibido ser titulares de dominio a extranjeros. Douglas Tonkin no era un benefactor de la humanidad. Era una avanzada de los gringos sobre el acuífero guaraní en los esteros del Iberá a 400 kilómetros de la base norteamericana en territorio paraguayo, Mariscal Estigarribia. Claro, después iba a ir por Lewis y por Benetton. Me tuve que ir por el episodio Irán, pero bueno, me quedó ahí en el tintero. Si alguna vez, si alguna vez de hoy la vida quieren que vuelva, y algún presidente argentino quieren que vuelva a ser secretario de tierra para el hábitat social, que no tengan dudas que iré personalmente a desalojar a Joel Lewis, a Benetton y a cuanto gringo desubicado encuentre en el camino. No quiero a nadie vinculado al imperio violando la ley de fronteras y ejerciendo dominio en lugares que les está absolutamente prohibido. Celebro la iniciativa de Jorge Rajit y sus compañeros. Jorge Rajit, un militante comprometido hasta el hueso con el campo del pueblo. El orgullo enorme de ser su amigo. Con Jorge Rajit estuvimos juntos en Irán. ¿Cómo? Sí, estuvimos juntos en Irán, tratando de buscar la verdad, tratando de encontrar respuestas, que nunca pudimos encontrar en manos de la justicia argentina. Estos son los episodios que abarcaron el presente de los argentinos en un día altamente conflictivo. Ojalá se viene el debate en los próximos días sobre el acuerdo con el Fondo Monetario. Ojalá que nos encuentren unidos. Ojalá que podamos levantar la mirada, la cabeza y darnos cuenta que lo único que no podemos hacer es del arruizar a Alberto. Es mirar para otro lado y terminar haciéndole el juego a lo peor de la derecha reaccionaria en la Argentina, que es el macrismo. Me dio asco por estos días ver que algunos se quejaban de que la justicia venezolana le transfirió al Estado bolivariano el diario El Nacional. Un diario al servicio de la oligarquía venezolana y de los intereses estratégicos de los Estados Unidos de América en Venezuela. Bueno, es llamativo que ETN denuncie que en Venezuela no hay libertad de prensa. mientras acá funciona el lawfare y tenemos un poder judicial y una corte suprema al servicio de Macri, del Grupo Clarín y de la Embajada de los Estados Unidos de América. Por eso, desde Radio Rebelde está Radio Clandestina y Menesterosa. vamos a alzar la voz para denunciar a esta oligarquía infame y a este imperialismo norteamericano que en complicidad con nuestra oligarquía quiere hundir a la Argentina para siempre en el coloniaje económico, político y sobre todo cultural. es necesario que estemos unidos, que no nos dividamos, que no rompan el frente de todo. Le pido a los compañeros de la Cámpora que no hagan cagada, que voten el acuerdo con el Fondo Monetario, que no de la Ruiz en Alberto, que no le abran ni le hagan el juego a lo peor de la derecha reaccionaria en la Argentina que es el Frente para el Cambio. Ojalá me escuchen. Vos, Máximo, sos el primero comprometido en honrar la memoria de tu viejo. No hagas cagadas. Que tengan buen día. Un abrazo para todos. Hasta mañana. Máximo, Máximo, Máximo. Máximo. Shift yaéré questo train